Una tarde caminaba, absorto en mis pensamientos y de pronto trajo el viento Un aroma de mujer, bien recuerdo aquella hora Que alertaste mis sentidos, pues al voltear y mirarte todito me impresioné Y al mirar tu sabroso caminar, ay que rico sentía Y al mirar tus ojitos verde mar, mi cuerpo estremecía Mujer me vuelve loco, tu sabroso contoneo, por favor quiero verte otra vez Me vuelve loco, tu sabrosito meneo, olvidarte nunca ya podré Olvidarte no, olvidarte no, con esas caderas negras Olvidarte no, olvidarte no, con esas caderas negras Mujer me vuelve loco, tu sabroso contoneo, por favor quiero verte otra vez Mejor me vuelves loco, tu sabrosito meneo, olvidarte nunca ya podré Olvidarte no, olvidarte no, con esas caderas negra Olvidarte no, olvidarte no, olvidarte no Con esas caderas negra, olvidarte no Oye negra, las caderas Ay, ay, pero que ricas caderas Mujer me vuelves loco, tu sabrosito meneo, por favor quiero verte otra vez Mujer me vuelves loco, tu sabrosito meneo, olvidarte nunca ya podré Olvidarte no, olvidarte no Con esas caderas negra, olvidarte no Olvidarte no, olvidarte no Con esas caderas negra, olvidarte no Y como olvidarte caberona Música Música Música